Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy traemos una build rápida de Yoymiya para el abismo 2.7, casi 2.8, así que vamos a ver sus stats y qué armas le combinan más. Para las armas como primera opción de 5 estrellas está el arco de ella, que si lo tienes pues está de maravilla, si no, también le puedes utilizar el arco de ambos. Como opciones de 4 estrellas, el mejor arco que le sirve a Yoymiya es el del errumbe. En dado caso que no lo tengas, también puedes utilizar el del peñasco oscuro o también el de la forja que dan en Inazuma. Estos serían los arcos que más le convienen a Yoymiya. Nos pasamos a los artefactos. Para Yoymiya puedes jugar 3 variantes de set de artefactos. El primer set y que está hecho para ella es el set de la reminiscencia. Para este set vamos a buscar, ya sabemos que en flor y pluma vamos a buscar vida y ataque, en el reloj vamos a buscar ataque porcentual, en el cáliz vamos a buscar bono de daño pyro y en la tierra vamos a buscar probabilidad o daño crítico. Yo recomiendo daño crítico porque Yoymiya escala con probabilidad crítica, pero lo que te falte para balancear. El segundo set que le va bien a Yoymiya es el del eco de sacrificio, igual los mismos stats y como tercera opción puedes utilizar 2 piezas de cualquiera que le dé el bono de 18% de ataque y 2 piezas de bruja carmesí. La verdad los otros 2 le van mejor, pero este también se defiende. Para las constelaciones Yoymiya con C0 te funciona muy bien. Si le puedes sacar incluso hasta la C2 te va a funcionar de maravilla, pero con C0 es más que suficiente. Para los talentos, como el ataque principal de Yoymiya son los ataques normales y va a ser tu DPS, vas a tener que subirle a la par tanto el talento de la habilidad elemental como el del ataque normal porque el daño que hace con la habilidad elemental está basado en el daño que tenga con el ataque normal. Y por último dejamos al final el de la habilidad definitiva. Este casino se usa mucho, se usa más como una Yoymiya de soporte, pero bueno, eso lo podemos dejar a tu decisión. Y con esto chicos tienes toda la información para que tu Yoymiya la pueda romper en esto del abismo. Cualquier otra build que te interese me la puedes dejar en los comentarios. Espero que este video te haya servido. Yo soy el Pugamer y nos vemos en el próximo video. Adiós.